Una semana fresca en la ciudad de Córdoba, pero con buenas noticias para aquellos empleados que están en el área del personal doméstico, porque se vienen nuevos aumentos y estamos justamente aquí para hablar sobre este tema con María Fernanda Sánchez de UPAC, que nos va a comentar un poco de qué se tratan estos aumentos y en cuántos tramos. Buen día. Sí, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, hemos logrado un 36% para este tramo que va de agosto a noviembre. Nuestra paritaria va de mayo a mayo, o sea que faltan varios tramos todavía. En noviembre se vuelve a reunir la comisión paritaria y se va a hacer el reajuste en función de la inflación. Este aumento del 36% se va a aplicar en cuatro tramos de 9% a partir de agosto, o sea que los primeros días ahora de septiembre se va a abonar ese primer aumento del 9%. 9% en septiembre, 9% en octubre y 9% en noviembre. ¿Están conformes con este aumento que han logrado para los empleados del sector público? ¿Creen que, consideran que debería haber sido mayor? Dependiendo de eso de la inflación. No, nunca estamos conformes. Se pidió un 100% de aumento, pero sería prácticamente imposible aplicarlo. Sí, tenemos en cuenta que es el sector que tiene más bajo el salario y siempre estamos al límite del mínimo vital y móvil, con lo cual nunca es suficiente, pero por eso seguimos con las paritarias abiertas y se retoma la reunión en noviembre para poder actualizar la escala. Dice que el mínimo vital estaría pisando entonces la base entre los 40 y los 50 mil pesos. Sí, nosotros siempre estamos, bueno, venimos discutiendo de no quedar por debajo del mínimo y bueno, en estos últimos aumentos que hemos logrado, se ha logrado estar por encima del mínimo. Los tramos, me dice, entonces son en los próximos meses, para tener una referencia, ¿eso es por jornadas completas, por media jornada? Sí, la jornada completa para lo que es cuidado de personas va a quedar en 53.600 pesos ahora a partir de agosto y 48.600 aproximadamente, son valores aproximados porque todavía no salió el publicado en el boletín oficial para lo que es tareas de limpieza. Siempre estamos hablando de valores mínimos. Hay algunas personas que ganan por encima de ese valor porque esto está aplicado en función de la oferta y demanda. ¿Se cumple? Sí, se cumple, por ahí hay alguna falta de información. Hay que destacar que a partir de las 33 horas laboradas tienen acceso y deben cobrar el salario completo. Ese es el principal error que tenemos por ahí en las liquidaciones. Y bueno, quería aportar que el valor ahora, el mínimo, quedó en 425 pesos para tareas de cuidado y 395 pesos para limpieza. Por oferta y demanda, hoy están por encima de los 500 pesos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, hasta ahí entonces la palabra de la referente y los aumentos que se vienen en los próximos meses para las empleadas domésticas desde aquí hasta diciembre. Volvemos con ustedes.